Es amplia la oferta educativa del Instituto Superior de Formación Docente ASIC Así que quiero que nos cuente, acá tengo hermoso flyer que nos manda el profesor Pero es importante que nos cuente, bueno, qué propuestas tenemos para esta última parte del año Bueno, a partir de esta parte del año, bueno, el Instituto de Idiomas ASIC Una institución de más de 60 años, ha decidido proponer cursos para viajes Tenemos cuatro idiomas, italiano, inglés y francés Son cuatro idiomas, son cursos cortos de dos meses Una institución tiene solución, todos los cursos tienen material Y estos cursos están dedicados a aquellas personas que necesiten aprender o recordar un idioma en específico Y si estas personas tienen la intención de viajar Y es más que nada un idioma específico para personas que viajan o que tienen la intención de viajar Perfecto, inclusive, bueno, los prepara para tener conocimientos de estos idiomas Tal cual usted lo dice, profesora Exactamente Y por lo que se caracteriza esta institución Bárbaro, está previsto en, por ejemplo, acá tengo un curso de portugués para viajes Bien, tiene disposición, perfecto, 64 horas Sí Reloj Bien Sí Público en general Dos días a la semana, dos horas Dos horas reloj Sí, sí, sí ¿Siempre la modalidad profesora es? Es modalidad presencial Presencial Todos los cursos que se ofrecen son modalidad presencial Perfecto ¿Y cupos limitados como siempre? Sí, 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 debido a que debemos respetar el protocolo Claro, y al ser de modalidad presencial, porque se necesita de esa dinámica para poder interactuar Exactamente, sí, sí, ya, por ejemplo, bueno, los profesores de idiomas hemos tenido bastante, nos hemos, nos hemos visto bastante difícil durante pandemia para tratar de llegar a los chicos, sobre todo en un idioma Claro Así que por eso necesitamos y por eso proponemos más que nada que sean presenciales Bien, usted, profesora, ¿qué idioma específico dicta la institución? En mi caso, yo dicto inglés Bien Bárbaro Nunca es tarde para aprender idiomas, nunca es tarde para permitirse esa oportunidad y aquí la está ofreciendo ASIC Profesora, ¿dónde está ubicada la institución? Bueno, nuestra institución está ubicada en calle Santa C, 136 Oeste Y las vías de comunicación, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Eso sería presencial? ¿Pero en las redes sociales? Tenemos, tenemos cuenta en Instagram ahora Sí Se pueden, si buscan el nombre de la institución ASIC, pueden encontrar ahí toda la información que nosotros ahora en este momento les estamos ofreciendo También pueden comunicarse vía telefónica al 422 5560 y también contamos con una cuenta de mail, ¿sí? ASIC.idiomas.cursos.gmail.com Bien, Bárbaro, ahí están todas las formas de comunicarnos, la dirección para ir presencialmente, ¿desde qué horario están? Están desde las 16 hasta las 20 horas Perfecto, ¿siempre de lunes a viernes, profesora, o tienen actividad el sábado? Siempre, no, estamos de lunes a viernes en este caso Bien, ahí está entonces la propuesta, qué interesante, si queremos viajar, cursos para viajeros, dice este PDF que nos ha enviado el profesor Así es que, bueno, me encantó la propuesta, lo vamos a estar reiterando Éxitos, ¿estaría previsto el inicio o fecha tentativa tienen? Creeríamos que el mes que viene ya podrían empezar Bien, bien El tema es que necesitaríamos que la gente venga, se empape un poco más del tema, ¿sí? Y vayan más seguros Porque tenemos que tener en cuenta que es necesario un idioma, no solo para viajar en algunos casos, sino también para, porque es una herramienta para trabajar también, para el día al día Claro, claro Entonces, también, aparte de estos cursos de portugués, francés, inglés e italiano, también contamos con otros cursos, sí, también con certificación, todo Entonces, las personas que se acerquen pueden empaparse de toda esa información y ahí pueden también tener la oportunidad de elegir de acuerdo a sus necesidades Es así, profesora, me encantó, clarísima en los conceptos, éxitos en esta nueva iniciativa, en esta nueva propuesta de cursos Como siempre, en su persona, felicitando a todo el equipo del Instituto Superior de Formación Docente ASIC Que siempre nos sorprende con su amplia oferta educativa, amplias propuestas Y ahora destinado no solamente a docentes, sino también a público en general Muy bien, profe Éxitos Muchísimas gracias Y, bueno, que tenga buen día a pesar de las circunstancias y el viento sonda que tenemos hoy Sí, 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 muchísimas gracias, Alejandra, por habernos dado espacio para poder darnos un poco más a conocer Somos una institución ya casi tradicional en esta provincia Y esperamos a todo el público que se acerque, que los esperamos y, bueno, esperamos que también les sirva todo lo que nosotros ofrecemos ¿Cuándo es el aniversario, profesora, de la institución? ¿Cuándo cumplen años? Creo que en septiembre Ahí estamos, entonces Estamos ahí Para que hablemos en el mes de septiembre de los orígenes, de la trayectoria de estos 60 años en la institución En la provincia de San Juan, es valioso que la conozcamos y cómo ha ido creciendo Hasta llegar a ser un Instituto Superior de Formación Docente Exactamente, exactamente Es así Muy bien, profesora, un gusto, hasta luego Igualmente, hasta luego Gracias